¿Qué es la Biblioteca Nacional? Desde el punto de vista profesional, por supuesto, pero también personal, porque yo tengo un sentido de pertenencia muy grande con esta institución, donde me fui formando primeramente como técnico en biblioteca y luego ya, cuando realicé mis estudios superiores, como especialista en bibliotecas. He trabajado en diferentes departamentos. Comencé desde muy jovencita, como ya les he dicho, en el departamento infantil-juvenil, donde durante cinco años trabajé y realmente me sentía muy bien, porque no hay nada más bonito que el trabajo con mis niños. Ellos constituyen una fuente infinita de ternura. Y para mí, en mi formación, fue muy importante comenzar por ahí. Ya, bueno, con el paso del tiempo, trabajé en otras áreas de procesos técnicos, pero bueno, con más de 20 años me desempeñé como bibliógrafo, compilando la Bibliografía Nacional, que puedo decir que estos más de 20 años que estuve allí fueron muy importantes para mi formación y para mi vida personal, puesto que esto es un repertorio de primer orden, que te enseña mucho de la cultura cubana, especialmente. Allí, además, compartí con compañeros muy valiosos, bibliotecarios, que algunos más sobresalientes, otros que, como muchas veces se nos tilda los bibliotecarios, como hormiguitas, desempeñaron su labor con tanto amor y con tanta dedicación. Luego me jubilé, pero volví. Y en estos momentos estoy en el Departamento Metodológico, atendiendo, como todos los compañeros que elaboramos ahí, el Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas y apoyando la campaña nacional por la lectura, porque no debemos olvidar la importancia que tiene que esto no decaiga. Las personas que no leen, pues tienen un bache cultural muy grande, porque la cultura no es solamente lo que aprendemos en la escuela. Esto se tiene que calzar con la lectura, que es una actividad tan importante. Actualmente leemos, ya no solamente con los medios tradicionales, también leemos a través de los portadores y las redes de internet, donde tenemos libros en diferentes formatos, donde hay mucha interacción visual con libros y con todo tipo de documentos, que muchas veces resulta más atractivo, porque lógicamente los tiempos se mejoren. Pero lo importante es leer, porque realmente la lectura, además de ser un goce tremendo para el espíritu, es formadora, formadora de valores, formadora de culturas, y en eso la Biblioteca Nacional es como decir un templo de la cultura. Yo recuerdo los primeros años que yo trabajé aquí, había un compañero que trabajaba en formación, que le llamábamos Pedro el filósofo por la manera de hablar, inclusive que él tenía. Y cuando se expresaba sobre la Biblioteca decía, el sagrado recinto. Yo creo que realmente la Biblioteca es un sagrado recinto de la cultura, del saber. Me parece que el acercamiento a la Biblioteca es muy importante desde las edades más tempranas. Y en eso justamente es como estamos centrando el trabajo del Departamento Metodológico, utilizando las nuevas tecnologías para incrementar los hábitos de lectura en todo nuestro pueblo, y como decía, especialmente en los niños jóvenes. Por eso para mí la Biblioteca es vida, la Biblioteca es saber, y la Biblioteca es formación. Yo estoy muy orgullosa de haber trabajado aquí por más de 45 años, y espero que la vida me permita, hasta que tenga fuerzas suficientes, de estar aquí en esta institución ya centenaria, pero con una vigencia tremenda. Así que en ese sentido puedo decir que me siento muy feliz. ¡Gracias!